La cruenta guerra entre Israel y Hamas, que está próxima a cumplir tres meses, se desarrolla sobre todo en la Franja de Gaza, donde se siguen sucediendo las muertes y ampliando la destrucción. Pero tal como se preveía, las hostilidades de este conflicto alcanzan muchos más lugares. Además de los combates que libran Israel y Hezbollah, otro grupo islamista, en la frontera entre el Estado Hebreo y Líbano, y los choques en Cisjordania, el otro territorio palestino, en las últimas semanas el Mar Rojo se ha convertido en otro escenario de esta confrontación. Así es, a unos 2.000 kilómetros de Gaza, pero igualmente dentro de la volátil región del Medio Oriente, las costas y la porción del Mar Rojo frente a Yemen, vienen concitando la atención mundial por los ataques con misiles y drones contra barcos que transportan mercancías por esta importantísima vía comercial que une Asia y Europa a través del canal de Suez. ¿Quiénes son los atacantes? Son los rebeldes UTIES, que desde 2015 controlan varias partes de Yemen, que es el país más empobrecido de esta parte de Asia, que está justo en la puerta de entrada del Mar Rojo. ¿Y por qué lo hacen? Pues en solidaridad con Hamas y en represalia por los bombardeos en Gaza, los UTIES dicen que su ofensiva es contra todos aquellos buques mercantes que tienen vínculos con Israel o que se dirigen a dicho país. ¿Cómo así estos ataques han hecho saltar las alarmas para el comercio mundial? Basta dar unas cifras para darse cuenta de ello. Entre el 10% y el 15% del comercio marítimo mundial transita por el Mar Rojo y el Canal de Suez. En el 2022, más de 22.000 buques utilizaron dicha vía y por ella puede pasar el 61% de la actual flota mundial de petroleros. La andanada de misiles de los UTIES ha provocado que grandes empresas como la petrolera British Petroleum y las navieras Mars de Dinamarca o Hapag Lloyd de Alemania hayan cancelado temporalmente el paso de sus embarcaciones por la zona con el fin de proteger a sus circulaciones y mercancías y decidió usar la ruta alternativa por el Canal de Buena Esperanza, en el sur de África, para llegar a Europa. El problema con esta vía, seda ida o de vuelta, es que es casi 7.000 kilómetros más larga y demanda entre 7 y 12 días más de viaje para llegar a destino, lo cual encarece notoriamente los costos de los productos y afecta bastante a los países europeos importadores de energía. Es por ello que la semana pasada Estados Unidos anunció la puesta en marcha de la Operación Guardián de la Prosperidad, una iniciativa en la que es acompañada por otros nueve países, Reino Unido, Canadá, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Bahrein y Seychelles, y que pretende recobrar la seguridad y libertad de navegación en el Mar Rojo. Pero para añadir fuego, verbal por ahora, a este conflicto, el máximo líder de los rebeldes hutíes, Abdelmalik al-Huti, advirtió hace unos días a Estados Unidos que si decide enviar tropas a Yemen para frenar los ataques contra los barcos, se enfrentarán a algo más duro de lo que vivieron en Afganistán y Vietnam.